Un alarmante repunte en cuanto al índice de delitos sexuales cometidos estos principalmente en contra de menores de edad, así como mujeres. Los delitos de índole sexual en Coahuila tuvieron un repunte durante mayo. La incidencia de abusos sexuales y violaciones contra mujeres y menores de edad continúa en aumento. Las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública son alarmantes por el aumento considerable de los ataques sexuales y el hecho de que las víctimas sean en su mayoría menores de edad. Tan solo en lo que va de 2023, en Coahuila se han abierto 870 carpetas de investigación que corresponden a casos de delitos de índole sexual como violaciones, abuso, acoso y hostigamiento sexual. Comparado con el mismo lapso de 2022, hubo un aumento en la incidencia del 10%. En aquel año se registraron 800 casos en la entidad entre enero y mayo. De acuerdo con los datos presentados por el Secretariado, los delitos sexuales con mayor incidencia en Coahuila son el abuso sexual y la violación simple o equiparada. En el caso del abuso sexual, de enero a mayo hubo 427 incidencias, de las cuales el 30% se concentran en la región sureste, siendo la zona con mayor número de casos. En el tema de las violaciones, en lo que va del año se contabilizaron 239 casos. En la mitad de ellos, las víctimas fueron menores de edad, incluyendo aquellos que fueron cometidos por docentes dentro de las escuelas. El resto de las cifras corresponde a casos de hostigamiento y acoso sexual, siendo este último el que se presenta con mayor frecuencia y donde las víctimas son mujeres en un 98%. Personal de la Fiscalía General del Estado expresó que por semana en la región sureste reciben hasta cuatro denuncias relacionadas con casos de violación sexual. Sin embargo, existe una cifra negra del 80%, es decir, solo dos de cada diez violaciones sexuales son denunciadas. Con imágenes de Gerson Cardoso, para Telezócalo, Luis Durón.